Muchos nefrotóxicos tienen sus principales efectos en segmentos concretos o regiones de la nefrona. Por ejemplo, el clomérulo es el sitio principal de acción tóxica para complejos inmunes, mientras que el túbulo proximal es el objetivo principal para la mayoría de antibióticos nefrotóxicos, hidrocarburos halogenados, micotoxinas y metales pesados. El asa de genle o los conductos colectores son objetivo para iones fluoruro y la médula o la papila son el principal sitio de acción para mezclas de analgésicos consumidos de forma crónica. Las razones que responden a estas lesiones selectivas son complejas. En parte, se pueden atribuir a las diferencias específicas de cada lugar en el flujo sanguíneo, al transporte y la acumulación de productos químicos, a propiedades físico-químicas del epitelio, a la reactividad de las dianas celulares o moleculares, al balance de reacciones de bioactivación o de dosificación, a la energía celular y a mecanismos de regeneración o de reparación. El clomérulo es el lugar inicial donde se ponen en contacto la exposición de agentes químicos con la nefrona. Una parte de estos nefrotóxicos producen lesión estructural en este segmento. En ciertos casos, la acción directa de determinados tóxicos sobre las células que forman la barrera de filtración glomerular pueden alterar las propiedades físico-químicas de la barrera, que provocan alteraciones en la selectividad del filtrado. Otro mecanismo de acción tóxica es que pueden contraer o relacar sus estructuras, lo que determina la tasa de filtración glomerular. Por último, también se producen lesiones por taponamiento al depositarse complejos inmunes circulantes dentro de los clomérulos. El túbulo proximal es el sitio más frecuente de lesión renal inducida por sustancias tóxicas. Las razones de este hecho se deben en mayor parte a la acumulación selectiva de xenobióticos en este segmento de la nefrona. El túbulo proximal tiene un epitelio filtrador, algo que favorece el flujo de los compuestos en las células tubulares proximales. Más importantes que el transporte tubular de aniones orgánicos, sicaciones, proteínas de bajo peso molecular y péptidos conjugados de glutatión y metales pesados se localizan principalmente en el túbulo proximal. Por tanto, el transporte de estas moléculas será mayor en el túbulo proximal que en otros segmentos, lo que resulta en una mayor acumulación tubular proximal y también de la toxicidad. En comparación con el túbulo proximal, la lesión química inducida de las estructuras tubulares más distales es un hecho infrecuente. Se manifiesta principalmente en anomalías funcionales, deterioro en la capacidad de concentración o en defectos de acidificación. Los medicamentos que han sido asociados con lesión aguda en las estructuras tubulares más distales incluyen anfotericina B, cisplatino y metosiflurano. La papila renal es susceptible a los efectos perjudiciales del consumo crónico abusivo de analgésicos. El objetivo inicial son las células intersticiales medulares, seguido por cambios degenerativos en los capilares medulares, asa de Henle y los túbulos colectores. No son conocidos exactamente los mecanismos que subyacen a este daño selectivo en la papila, pero el gradiente intrarrenal de actividad de la postaglandina H sin tasa ha sido implicado como un factor que contribuye.